Música 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 Ay, 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 mi amor Música A la doctora Luz y mira La luz de la luz Música Yo quiero ver a todo el mundo Yo creo que no me han entendido Es todo el mundo El que tiene agua El que tiene maicena El que tiene el pañuelo El que tiene la gorra El que tenga lo que tenga El que está atrás Todo el mundo con la mano derecha Arriba 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 Cómo duele mi amor que no estés aquí Ya te a todo lo doy por oír tu voz Si supieras que mi corazón las penas Ha matado mi reina, no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Ahora más te juro que cruce el mar En la luna y el sol buscaré tus huellas Aunque vaya a rendirme y ya lo verás Es que ya no vuelvas a que me encuentres El amor que vendría es que ya no vuelvas a que me encuentres La mitad de mi vida Déjame, solo de tus besos déjame Déjame, es que estoy temblando, tócame Déjame, solo de tus besos déjame Déjame, es que estoy temblando, tócame Yo sé que estás pedido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Yo sé que estoy yo y el mío Corazones que va solito por esta vida Dejemos ya, también la colilla Déjame, solo date un beso déjame Déjame, es que estoy temblando, tócame 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 ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias. Gracias.